Atención con el centro, se mete Junque, no pudo peinar Junque, rebotado en un brazo, penal, 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 rebotó en el brazo, después discutimos si fue penal. La pelota rebota en un brazo, les dije, lo vi, cuando la pelota cayó en el área, Mariano González dice penal, que le pertenece a Estudiante de la Plata. El árbitro estaba perfectamente ubicado, veamos, y rebota así, el brazo extendido, de ese modo, y bajo las nuevas recomendaciones que hay sobre las manos, indican que debe sancionarse penal. Mano de Vareiro. Sí, amplía el volumen del cuerpo, como se establece ahora con la mano extendida, asume un riesgo en tomar y tocar el balón con la mano, y es penal. Es indudable que es penal. Viatri convirtió frente a Rosario Central y Racing de penal. Va Viatri, señores, para el penal. ¿Quién se le acercó a hablarle un poco al camino? A ver el goleador. Había sido Silva, es que lo había ido a apalabrar a Viatri, tiene experiencia, Lucas, a tomar carrera al 9. Estudiante quiere con Viatri, va Viatri, ¡gol! 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 Eddig tudta kiúzni. Sokkal több szöglete, sokkal több golszerzési kísérlete volt az Estudianteznek, sokkal többet is bírt okolta a labdát, mint a San Martin San Juan, de egyre inkább úgy tűnik, hogy itt bizony hazai győzelem születék. Mertolj megvan az ujad szépítő gol. Empatáre partido, viene centro, buscaba Schunker de Viatri, ¡gol! Igrao u tri utakmice, još uvek mladi, mladi Bajlone, da vidimo sada situaciju, jevo Pogotka. El tiro libre, cara Adamonte, ya la juega cortito para Lucas Rodríguez, devolución para Adamonte, presiona el pulpo, hacia atrás para Lozada, ojo que el campón no está bien Lozada, presiona Bous, acá Lozada hacia arriba, va a saltar Insúa, gana Insúa, aparece el pulpo, quería jugar de primera, recupera a Casíbar, Lucas Rodríguez, no lo quiere tocar el pulpo, sigue Lucas Rodríguez, a partir de izquierda para ahí y regala, y va alpincha por el empate, 31-15, estamos por Telefel, centro a la área, arriba Lucas Rodríguez, sale Orión, sale Orión, sale Orión, se queda Orión a mitad. De camino, penal, penal para estudiantes, se durmieron una siesta externa, Orión e Insúa, se durmieron una siesta, pero interminable, dudó uno, dudó el otro, que salgo yo, que salís vos, ganó Solari, metió la mano Insúa, penal para el pincha. Aquí viene el centro de Aguirre Garay, decíamos que no tiraba centro, una vez que tiró, cabezazo de Rodríguez, no sale Orión, una mano en el aire, la ve bien Beligoy, perfecto, y el penal para estudiantes, increíble error. Claro, Orión da el paso para salir y duda, y ahí es donde lo hace dudar también Insúa, ven como sale Orión, y después se queda. Y vos amarillas para Insúa por esa mano. Segundo penal del campeonato para estudiantes de la plata, el anterior, la quinta fecha frente a central, lo pateó Lucas Beatriz también. Error de los dos, de Orión, por amagar y quedarse, y de Insúa por meter la mano, ¿no? Va a pegarle Beatriz frente a Orión, tenemos 32, 1-0, gana la Academia, Beatriz por el empate, 3, 2, 1... ¡Bien!